Me van a disculpar porque en este video va a ser un poquito diferente el formato porque estoy algo ronco, medio una gripa que te cagas, una gripe de esas que no sabes por qué te da y bueno vamos a cambiar un poquito el formato de este video para poderlo hacer de buena forma. Antes que nada quisiera agradecer a todos los que están comentando en el vídeo de modafinilo de tres meses así como también en el primer vídeo donde sí sí me equivoqué de nombre por ahí alguno de ustedes me me lo dijo pero pues bueno era la primera vez que consumía ese tipo de cosas y ni siquiera yo sabía cómo se llamaba además estaba haciendo mucho frío y creo que también estaba enfermo ha sido bastante bastante la retroalimentación que ha tenido este vídeo Comprendanme soy nuevo en youtube la verdad es que nunca pensé siquiera pasar los pies suscriptores muchas gracias por sus comentarios me han servido bastante y también por su retroalimentación he recibido correos de algunos de ustedes comentándome algunas cosas y que me parecieron interesantes sobre estos temas esta ocasión preparé un vídeo que seguro les va a interesar porque se trata de más y nada menos que el biohacking que a mi manera de pensar a mi manera de ver es como una manera de hackear nuestro cuerpo a mejorar nuestro cuerpo a mejorar nuestras condiciones mentales físicas y de todo tipo de nuestro cuerpo y yo creo que les va a gustar bastante vamos para allá a verlo el biohacking es un término prácticamente nuevo que gracias a los avances tecnológicos y médicos se ha vuelto popular en los últimos años el cual también es bastante bastante conocido entre las personas que buscan mejorar su rendimiento mental y cognitivo al final el objetivo siempre es el mismo llevar al cuerpo humano a límites nunca antes alcanzados alguna vez te preguntaste si tu cerebro podría ser hackeado si se puede mejorar la inteligencia de las personas es posible que medicamentos o drogas inteligentes mejoren tu capacidad cerebral hace algunos años podríamos haber realizado estas preguntas y todos contestarían con un no rotundo a cada una de ellas pero hoy en día la respuesta es obviamente sí sí existen métodos medicamentos suplementos y actividades que mejoran tu capacidad cerebral el día de hoy nos vamos a enfocar sólo a los medicamentos y los suplementos así que enseguida te voy a decir cuáles son estas drogas inteligentes se conocen como nootrópicos o fármacos inteligentes existen en el mercado ya desde hace tiempo de forma inadvertida ya que son utilizados para pacientes con problemas como narcolepsia déficit de atención hiperactividad y ansiedad que hacen tan especiales a los nootrópicos son capaces de mejorar de manera exponencial la memoria fluidez verbal la capacidad de aprendizaje la creatividad la concentración la atención la lucidez mental la motivación la confianza en ti mismo el bienestar y la solución de conflictos los más populares en venta son no pet este se utiliza para mejorar la memoria y se ha demostrado que mejora la habilidad de aprender piracetam es el más antiguo de todos los nootrópicos y uno de los más usados por los que quieren optimizar sus capacidades mentales en general los efectos más notables del piracetam son la mejora de la memoria y de la fluidez verbal modafinilo este compuesto es uno de los más potentes de este tipo en su principio se utilizaba para el tratamiento de la narcolepsia y debe abordarse con precaución se utiliza para conseguir un mayor estado de alerta en la pantalla te aparecerá el link para que veas la experiencia que yo tuve con este nootrópico te invito a que veas mis vídeos fenilpiracetam es un euro estimulante que tiene una acción directa en el cerebro es sin duda uno de los nootrópicos más estimulantes que hay en el mercado y por lo tanto su consumo no está autorizado en la competición deportiva este mejora la capacidad mental y la memoria aumenta la energía mejora las capacidades físicas y también mejora la coordinación de tus reflejos si bien la mayoría de los nootrópicos son sintetizados en un laboratorio existen algunos que podemos encontrar de forma natural como por ejemplo el ginkgo biloba el cual produce una vasodilatación lo que supone un mayor flujo de sanguíneo al cerebro además afecta positivamente el estado de ánimo y reduce la ansiedad así como también puede mejorar la concentración también el viejo y como siempre preferido de todas las personas el café el café es una de las sustancias más utilizadas para aumentar la concentración y para aumentar la eficacia en el trabajo no por nada es la droga natural más conocida en todo el mundo y la más aceptada y nunca está de más decirlo que para tener un mejor rendimiento tanto físico como mental hay que llevar una dieta sana hay que dormir bien y siempre hay que tratar de evitar el estrés a toda costa imagina que llevas una vida agitada un trabajo estresante en donde todos los días se te exija poner a prueba tus capacidades y que se requiera la mayor concentración posible los nootrópicos son muy famosos en silicon valley en donde ejecutivos y trabajadores que están todo el día pensando en cómo crear nuevos productos y servicios que mejoran nuestra vida se someten a grandes cantidades de información estrés y trabajo te invito a investigar un poco más sobre el tema y a que me digas si conoces algún otro tipo de medicamento o de nootrópico que no haya mencionado que obviamente hay muchos más porque la lista es bastante larga y también que me platiques en la caja de comentarios si has tenido experiencia con estos últimos o si te interesaría saber más acerca de ellos no te vayas sin antes darle un buen like a este vídeo ya que tu apoyo me ayuda bastante para yo seguir haciendo este tipo de contenido cabe mencionar que aunque es muy temprano para garantizar que ciertas sustancias mejoran nuestro rendimiento mental ya varios estudios han demostrado que esta rama de la ciencia muy pronto será tendencia y que beneficiará a muchas personas no sólo personas sanas y sin problemas o enfermedades sino personas que sufren de alzheimer o de otras enfermedades cerebrales degenerativas los avances en la ciencia podrían llevar a crear en un futuro suplementos o medicamentos que puedan revertir dichas afecciones y porque no mejorar al ser humano de hoy en día y hacerlo más inteligente no estoy de ninguna manera comentando el consumo de estos fármacos de ninguno de los que estoy mencionando a continuación y tampoco les estoy diciendo corran a las farmacias a conseguirlos porque no es mi intención mi intención nada más es comentarles mi intención es hacerles saber hacerles de su conocimiento que existen este tipo de medicamentos los cuales pueden ayudar en ciertas en ciertas ocasiones en ciertos puntos a mejorar algunas cuestiones de su vida tú tienes la culpa de que mis hijos en unos drogadictos ahora se pasan drogando con el flanax y con las tapas y un agradecimiento a carlos quien me contactó por correo electrónico dándome unos tips sobre cómo llevar y cómo adentrarme en este mundo del biohacking es muy interesante es bastante interesante he estado leyendo la verdad es que les agradezco bastante que le dejen su pulgar arriba porque esto me ayuda a seguir investigando para estos temas y seguir haciendo este tipo de contenido también muchas personas me preguntaron cómo conseguir estos medicamentos donde comprarlos son legales son ilegales pues la verdad es que muchos son legales a no sé en otros países pero por lo menos aquí en mi país en méxico sí que son legales todos son legales la mayoría la mayoría es cierto que no todos están probados y avalados y ese tipo de cosas pero algunos los puedes comprar sin receta médica tú los puedes investigar hay nombres comerciales en allá afuera hay algunas páginas en internet donde tú puedes conseguir este tipo de medicamentos este tipo de enotrópicos y te los envían hasta la puerta de tu casa hay una página que se llama cuerpo y mente punto mx la cual me recomendaron no estoy haciendo publicidad tampoco me pagaron por hacer publicidad ni tampoco es mi página mucho menos pero tiene contenido muy interesante aparte tiene contenido relacionado a todo lo que hemos estado hablando en estos vídeos y echen el ojo bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy va a tardar un poco para que vuelva a sacar la segunda parte de biohacking que ahora voy a enfocarlo más a hardware computadoras y cosas así como ojos biónicos y esas cosas en lo que reúno un poco más de información pero si quieres que yo hable de algún tema en específico por favor acá en la caja de comentarios con todo respeto y con todo el cariño del mundo yo les voy a contestar he optado por poner en aprobación los comentarios porque no falta el hijo de que siempre quiera ofender y que siempre quiera pasarse de listo y pues la verdad creo que las personas que están viendo este contenido son personas inteligentes son personas que no están como para andar con ese tipo de cosas así que con todo respeto de acá abajo los comentarios bueno no que otro chisto bien si nos podemos echar pero no tanto no tanto y bueno eso sería todo nos vemos en el siguiente vídeo adiós